El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra noche de Vida Cooperativa, hoy con un tema que seguro será de su interés. Regresamos después de la pausa. Para terminar esta semana de Vida Cooperativa, la John F. Kennedy se hizo presente con sus aportes a la educación en los municipios de Sabaneta y Guarme. En el Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez de Sabaneta, el aporte propició mejores espacios de aprendizaje para los estudiantes y la comunidad en general. Nos hicieron una donación por 60 millones de pesos que fueron invertidos en la actualización de la sala de computadores. Se le cambió el piso a la cancha polideportiva y al salón múltiple del colegio. En nombre de la congregación de las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, que son las propietarias de la institución, en el mío propio como rector de la comunidad educativa, le damos los agradecimientos especiales a la cooperativa John F. Kennedy por ese aporte tan grande que nos han hecho, redundando en el beneficio de la educación de las y los educandos del colegio. JFK Cooperativa Financiera también estuvo presente con sus aportes en la institución educativa La Inmaculada Concepción del municipio de Guarme. Allí el sentimiento de gratitud fue otra manifestación de toda la comunidad. El aporte que ha recibido La Inmaculada Concepción de parte de la cooperativa John F. Kennedy ha sido bastante relevante. Toda vez que hace tres años se nos ofreció en un gratísimo momento 100 millones de pesos. Empezamos a impactar los laboratorios que la institución no tenía en sus 75 años de existencia y empezamos con la parte virtual. Y hace un año, cuando de nuevo nos regalan otros 70 millones, dijimos hagamos realidad lo que deben ser los laboratorios para la institución. El laboratorio lo hacíamos en una clase, pero nos faltaba el ejercicio de todos estos equipos. Ahora tenemos una proyección inmensa para estos jóvenes, para que vean desde la misma base conceptual la parte práctica y nos permita correlacionar esas experiencias que son muy mutuas para ellos. Nosotros como padres de familia nos sentimos muy orgullosos de que la institución, la John F. Kennedy nos brinde sus apoyos a la institución educativa, ya que para nuestros estudiantes será muy placentero en el futuro que puedan salir adelante y que puedan soñar. Bueno, específicamente para el municipio de Guarne, es un gran orgullo contar con este tipo de instituciones que le aportan a la transformación social que necesita nuestro municipio, nuestros jóvenes, nuestros niños. La Administración Municipal hace sus esfuerzos con los recursos que poseen, pero definitivamente este tipo de alianzas son muy importantes para nosotros, porque conjuntamente logramos que el mejoramiento de la calidad de educación se vaya reflejando en nuestros estudiantes y en nuestros niños. Muy bien, llegamos por hoy al final de nuestro programa, los invitamos a visitar nuestra página web y nos encontramos en un próximo capítulo de Vida Cooperativa. Descanse. ¡Gracias!